Comunidad, buenas tardes. Comunidad 8.8. Veo que todos todavía siguen muy atentos a las redes sociales. Ahí veo mucha interacción también en nuestro chat de la plataforma. Un poquito más de ánimo. Esta es nuestra penúltima charla del día. Esta vez es el turno de Argentina y vamos a estar con Francisco Cantelli. Francisco Cantelli nos va a estar hablando acerca de su tema del Hacking IRF por Physical Security. Déjenme comentarle acerca de Francisco. Él es Appset Engineer en Hackmetric. Francisco es investigador independiente de seguridad informática. Ha dictado cursos, workshops y charlas en seguridad de distintas instituciones y conferencias. También ha asistido y participa activamente en conferencias tales como DevCon, Black Hat, Ecoparty, Nerdearla, entre otras. Actualmente es organizador del 404ZON, una comunidad de sistemas cuyo objetivo es conectar a las personas con los mismos intereses para que puedan compartir sus conocimientos. Francisco, te damos la bienvenida. Queremos agradecerte por aportar con 8.8 Andina. Bueno, comentarte de que nuestro principal interés en esta comunidad, que es sin fines de lucro, definitivamente es el orden sur del conocimiento y el tema de democratizar el conocimiento. Así que estoy seguro que con tu charla vas a lograr aportar un poco con lo que nosotros pretendemos precisamente, que es conocimiento, conocimiento y más conocimiento. Perfecto. Buenas tardes, Francisco. El público es todo tuyo. Estás en mute, Francisco. Si puedes quitar tu mute, por favor. Buenas tardes, Francisco. Ahora sí te puedo preguntar. Buenas tardes, Henry. Buenas tardes. Muchas gracias. La verdad que estoy muy feliz de estar acá en la 8.8 Andina, tratando de siempre, como decís vos, compartiendo conocimiento para todos. Perfecto, querido Francisco. Nos siguen alrededor de más de mil personas y hemos logrado prácticamente batir el récord del año pasado. Esta es nuestra segunda versión del 8.8 Andina. Así que estoy seguro de que poco a poco estamos logrando mejorar la anterior versión. A lo cual te doy la bienvenida y te dejo con un selecto público que nos miran de más de 18 países en este momento. Perfecto. Perfecto. Denme un segundito. Ahí voy a arrancar a compartir. Bien. Ahora ahí. Ya se ve tu pantalla, tu presentación, así que cuando tú gustes, Francisco, puedes arrancar. Bueno, bien. Nada, bienvenidos a esta charla de Hacking Arrest for Physical Security. Como comentó recién Henry, mi nombre es Francisco Cantelli. Yo actualmente soy AppSec Engineer en Hackmetrics. Tengo algunas certificaciones de ciberseguridad como el CH o el EJPT. Y ahora estoy yendo tras otras certificaciones como pueden ser el OSCP. Me gustan mis tiempos libres participar en CTFs, estar, por ejemplo, con Hackerbox. Y como ya también se comentó al principio, soy organizador de una comunidad IT llamada 404Zone. 404Zone. Bien. Vamos a ver un poquito de qué vamos a hablar en la charla de hoy. Lo primero, vamos a dar una breve introducción, ¿OK? Esta charla, la idea de esta charla en sí es hablar un poquito de las distintas tecnologías que se utilizan para las distintas radiofrecuencias que se utilizan en los sistemas de control de acceso. Verlas un poquito por arriba y ver qué tipo de ataques comunes o qué tipo de ataques existen. Y después sacar como un cierre, una conclusión, una conclusión final. Entonces tendríamos, bueno, una introducción al principio. Después vamos a ver estas radiofrecuencias utilizadas. Vamos a ver las tecnologías NFC y RFID. Vamos a hablar de dispositivos en 433 MHz. Vamos a ver, bueno, qué tipos de ataques se pueden realizar. Y vamos a cerrar con unas conclusiones finales. Bien. Para empezar, un sistema de control de acceso básicamente es un sistema electrónico que permite o restringe el acceso de un usuario a un área específica, ¿OK? Validando la identificación por medio de diferentes tipos de lectura, como puede ser una clave por teclado, un tag o un método biométrico. Y a su vez controla un recurso, como puede ser, por ejemplo, la puerta. Y por medio de un dispositivo eléctrico, como puede ser un electrohumano o un motor, permite el acceso. Dentro de las radiofrecuencias en sistemas de control de acceso podemos encontrar las siguientes. Podemos encontrar RFID, NFC, sistemas en 433 MHz. Y después tenemos UHF RFID. Nosotros ahora vamos a dar más en detalle. Por ejemplo, este UHF RFID entra dentro de la categoría RFID, pero lo puse separado por una cuestión aparte que ahora la vamos a ver bien. Fíjense que cada uno de estos sistemas, de estas radiofrecuencias, se utiliza en distintos sistemas. Como puede ser, por ejemplo, en la primera imagen podemos ver que para el control de acceso de RFID vemos un pan numérico sencillo con, bueno, un lector de RFID. Ese sería un lector de low frequency y ahora lo vamos a ver bien. Que es un control de acceso sencillo, como puede ser, por ejemplo, el de un gimnasio. Después tenemos un sistema donde necesitamos ya una mayor complejidad. Tenemos lectores, por ejemplo, NFC. Ahí, por ejemplo, lo que estamos viendo es la puerta de un hotel. Normalmente nosotros tenemos un hotel, nos dan una tarjeta para poder acceder a la habitación. Ese sería un sistema NFC. Después tenemos, por otro lado, dispositivos que trabajan en 433 MHz. Acá vamos a ver, ya vamos a ver cuando lleguemos al punto, al punto de los dispositivos en 433 MHz. Tenemos un montón de dispositivos. Entre ellos, bueno, como pueden ver ahí, un portón. Cuando nosotros necesitamos abrir un portón de manera alámbrica. Necesitamos activar, por ejemplo, alarmas, alarmas de vehículos, estaciones meteorológicas. Tenemos un montón de dispositivos que trabajan en esta frecuencia. Y después, bueno, estos UHF RFID que se utilizan, por ejemplo, si bien es una de las categorías del RFID, se utilizan, por ejemplo, en los telepeajes o telepases. Bien. Arranquemos con RFID. ¿Qué es RFID? Bueno, RFID básicamente es un sistema de identificación inalámbrica. El cual consta de etiquetas que almacenan información y de lectores que puedan leer estas etiquetas a distancias. ¿Qué componentes tiene un sistema RFID? Bueno, tiene las etiquetas o tags RFID. Estos son los más conocidos. Son, como pueden ver, los clásicos tags que todos hemos visto alguna vez. Y existen dos tipos de tags. Los activos y los pasivos. Los activos son aquellos que tienen una batería, que ya cuentan con una fuente de energía adentro. Y los pasivos son los que no tienen una fuente de energía adentro. En este caso, por ejemplo, nosotros todos sabemos que nunca le tenemos que cambiar una batería a nada. En este caso, por ejemplo, sería un tag pasivo. Un ejemplo de un tag activo sería, por ejemplo, en la antigüedad se utilizaban los telepeajes. Necesitaban ya una pilita chiquita. Eso sería un ejemplo de un tag activo. Después, bueno, tenemos el lector o el interrogador. Y, por último, la antena. ¿Cómo es que funciona un sistema RFID? Básicamente funciona de una manera sencilla. Con estos tres simples pasos. El primer paso es que el lector que nosotros tenemos crea un campo electromagnético que lo que hace es permite alimentar el tag. Es decir, ¿cómo hace para energizarse eso? Bueno, nosotros al acercarlo al lector, este lector emite un campo electromagnético. Ahora lo vamos a ver bien en un gráfico. Un poco esa energía escapa, energiza el tag. ¿Ok? Como pueden ver allá en el paso dos. El tag se energiza y se envía la información que se contiene dentro de la memoria del tag. Y, bueno, el lector, obviamente, recibe la información que contiene el tag y se procesa para la acción que se quiera realizar. Bueno, acá podemos ver el caso en el gráfico donde tenemos, bueno, el lector. Acá fíjense cómo, bueno, tenemos la antena que emite el campo magnético. ¿Ok? Energiza el tag o el transponder. ¿Ok? Y se energiza, obviamente. Una vez que tiene energía, puede transmitir los datos requeridos al lector. Bien, ahora, ¿qué frecuencias, qué tipo, o sea, de frecuencias se maneja en RFID? Bueno, tenemos tres tipos de categorías en RFID. Ya una la comentamos, que es la UHF, ¿Ok? Ultra High Frequency, que ronda en el rango de los 860 MHz, 928 MHz aproximadamente. ¿Ok? Y esta, lo más común es que se utilice para telepeajes, telepases, etc. Después tenemos la Low Frequency, que es la primera que vimos, la que vimos del control de acceso, que dijimos que podía ser algo sencillo, como para un gimnasio, etc. Que es, por ejemplo, esta anda en el rango de frecuencia de 125 KHz a 134 KHz. Y ahí podemos encontrar tecnologías tales como, bueno, la HD Prox, Indala, Flex, M400CX, etc. Lo que tiene esta frecuencia es que es una, o sea, suelen estar en las tecnologías más antiguas y las más inseguras, ya que no soportan criptografía. Y después tenemos la High Frequency, que acá después ya ahora un ratito vamos a ver, es donde se encuentra el NFC, en donde, bueno, anda en los 13,56 MHz, y tenemos ya tecnologías como la HD, iClass, la MyFer, que ahora vamos a la MyFer Classic, etc. ¿Qué podemos encontrar dentro de un tag RFID? Ok, fijémonos, dentro de un Low Frequency, lo más común es que solo contenga el UID, que se usa únicamente como identificador. Como les comenté, es para algo más sencillo, como puede ser, se necesita identificar una cosa, una persona y ya está, o un sistema sencillo, que no tiene una complejidad mayor. Como pueden ver ahí, solo cuenta con UID, que es escrito por el fabricante, de 4 bytes en ese caso. Obviamente, todo esto depende, fíjense que entre paréntesis se aclara el tag, ¿no? Obviamente depende el tag, depende el fabricante, depende un montón de cosas, cuál sea la estructura del tag, pero bueno, en este caso elegir uno de los dos, yo diría los dos más comunes, que en el Low Frequency sería la EM4100, y en el HF sería la MyFer Classic. Bueno, entonces, como les comentaba, en Low Frequency vamos a encontrar solo el UID, y en el High Frequency, por ejemplo, en una MyFer Classic vamos a encontrar que tenemos el UID, y después vamos a encontrar que tenemos, qué sé yo, 1024 bytes, que es una zona que uno puede escribir a gusto. Esto, por ejemplo, el HF, nosotros lo podemos ver que se usa, ya ahora lo vamos a ver bien en detalle con NFC, bueno, como les comenté, no te eres universidades, etcétera. ¿Qué ataques se podrían llegar a realizar en RFID de baja frecuencia, de Low Frequency? Bueno, básicamente hay dos, clonación o emulación. Para la clonación se necesitan unos tags especiales, o sea, si yo quisiera reescribir este tag, no podría, porque no es un tag que me permita escribir, porque eso es otro dato muy importante que me olvidé mencionar acá, que como lo escribe el fabricante, teóricamente, yo no lo puedo escribir, es decir, yo no podría escribir ese sector, no podría escribir el UID, ¿ok? Tanto, bueno, en el Low Frequency como el High Frequency. Ahora un rato vamos a ver qué sí. Como les comenté acá, en Low Frequency tenemos tags especiales que sí nos permiten reescribir eso que escribió el fabricante. Y como pueden ver, también se puede emular. Nosotros acá les puse un par de dispositivos de ejemplo que uno podría utilizar para hacer esto. Por ejemplo, hay un famoso clonador de RF chino, que la verdad esto también es barato, pero puede fallar más. Después tenemos dispositivos ya más avanzados como el Casey, que este te permite clonar y emular. Fíjense, o sea, uno puede usar ese dispositivo como si fuera, parece una alarma de auto. Con un botón puede presionar y grabar, guardarse el contenido de un tag. Y con el otro lo puede escribir sobre un tag especial, que son esos que se ven ahí. Y después tenemos la Proxmar, que, bueno, también es un dispositivo, es ideal si ustedes se quieren entrar dentro del mundo de lo que es todo RFID, inclusive NFC. Bien, ya pasando un poco más a NFC. NFC significa Near Free Communication. Es básicamente una tecnología de comunicación inalámbrica que se derivó de la tecnología de alta frecuencia, o sea, de HF, de RFID, y opera, como ya comentamos, en la frecuencia de 13,56 MHz. Lo curioso de un dispositivo NFC es que es capaz de tanto actuar como lector o como etiqueta. Bien, ahora vamos a entrar para ver dentro de lo que, como yo les comenté, que varía mucho dependiendo de las marcas, el vendor. Vamos a hablar de las tarjetas MyFair, ¿ok? MyFair básicamente es una marca, o sea, es una marca registrada de la propiedad de NXP Semiconductors, de una serie de chips utilizados en tarjetas inteligentes sin contacto y de tarjetas de proximidad. Este tipo de tarjetas, que son las tarjetas NFC MyFair, las vamos a encontrar en controles de acceso, en hoteles, transporte público, por ejemplo, que decía yo, acá en Argentina, en un tiempo ya ahora no se utilizaban MyFair Classic, Unca. Es muy común encontrarla en varios lados. Veamos un toque cómo es que se compone la estructura de una MyFair Classic, ¿ok? Veámosla ya más detenidamente. Bueno, básicamente la memoria de una MyFair Classic se ve dividida en 16 sectores. Fíjense acá, nosotros podemos ver los sectores, fíjense, tenemos sector 15, sector 14, así hasta llegar al sector 0, ¿ok? Tenemos 16 sectores. Cada uno de estos sectores contiene 3 bloques, fíjense, cada uno de estos sectores contiene 3 bloques, ¿ok? En el último bloque, es decir, en el bloque 3 de cada sector, fíjense, el último bloque de cada sector, ¿ok? Se almacenan, se tienen los access bits y las secret keys, ¿ok? Que es la secret key, la key A o la key B. Y dependiendo de cómo estén configurados estos access bits que se encuentran siempre en el último bloque, el lector va a tener que usar para autenticarse la key A o la key B. O sea, nosotros acá indicamos con qué key se va a tener que autenticar para realizar qué acción y, bueno, ya a cada uno de los lados dentro del último bloque podemos encontrar las keys, ¿ok? Y después otra cosa muy importante aclarar es que dentro del sector 0, cuando nosotros llegamos al sector 0 y en el bloque 0, se encuentra esta información del fabricante y este UID que teóricamente no se puede modificar, que es inmodificable. Bien, ¿qué ataques conocidos tenemos? ¿Cuáles son los más comunes en NFC? Bueno, el primero es Nisted Attack, ¿ok? Que básicamente permite buscar si se tiene claves por default e ir sacando otras claves conociendo el valor de una única clave, ¿ok? Una de las tools que podemos usar es MFO. Y después tenemos el Dark Side Attack, que este ataque básicamente aprovecha la poca entropía que se utiliza en el cifrado Crypto 1 para obtener mediante fuerza bruta la clave de un sector. Una cosa muy importante aclarar es que, como comenté antes, teóricamente no se podría reescribir el UID, teóricamente no lo podríamos modificar. Pero, ¿qué ocurre? Existen las famosas Chinese Magic Cards que uno puede comprar bastante económico y puede agarrar y modificar el UID en esas tarjetas. Entonces, con esto uno puede lograr un clone exacto de una tarjeta NFC. ¿Dispositivos que podemos utilizar? Bueno, yo ya les comenté recién la Proxmark. Esto inclusive es, si uno no tiene presupuesto o quiere hacerlo con bajo presupuesto, se puede hacer con un Arduino. Inclusive es con lectores. Por ejemplo, acá tenemos el lector NFC ACR-122U. Estos son lectores muy buenos como para empezar a poder experimentar con estas tecnologías. Bien, acá lo que vamos a hacer es, vamos a ver una demo que yo voy a ir explicando, en la que lo que vamos a hacer es usar el ataque de MFOC. A ver, vamos a ver si le podemos subir la calidad, si se ve bien. Y nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a hacer MFOC y ONO DUMP, en donde ahí cuando se obtengan las claves, lo que va a hacer es que se va a dumpear en un archivo. Fíjense, a ver ahí, ahí se puede ver bien el comando que se ejecuta. Fíjense que se encuentran las keys por default. Se encuentra que todas las keys son FFFF. Y después, bueno, con la key se encuentra solo una key AFFF. Y después empieza a ir tratando de sacar las otras claves. O sea, se va tomando un rato, pero con conseguir una clave, como les expliqué en este ataque, el MFO, fíjense cómo va sacando, va empezando a sacar todas las claves. Bien, ahí ya terminó. Ahí ya terminó de sacar todas las claves. Lo que vamos a hacer es una herramienta que se llama MFDREAD, ¿OK? Con el cual vamos a agarrar y vamos a leer este DUMP que nosotros hicimos de todo el contenido incluido acá. Y fíjense, ahí se puede ver los distintos sectores. En este caso, fíjense, bueno, el sector cero, bloque cero. Fíjense, este teóricamente sería el sector cero, bloque cero, que contiene el UID modificable. Fíjense que después contiene datos. Fíjense, acá se encuentran los access bits. Después tenemos las distintas keys. Fíjense, bueno, las keys que son todas FFF, las key B. Y después también pueden ver qué bloques fueron escritos. ¿Cuáles no? Fíjense que hay muchos bloques que se dejan en cero, se dejan por default. En este caso, es una tarjeta de un hotel, el cual hoy en día no puedo mencionar el nombre. Pero es un caso común. O sea, no es que fue una tarjeta preparada, sino que es una tarjeta utilizada en un control de acceso a un hotel. Bien. Pasemos un poco ahora a los dispositivos en 433 más GHz, que estos para mí son los más divertidos y los más interesantes. ¿Por qué? Porque, como les comenté, un montón de cosas trabajan en esta frecuencia. Botones antipánicos, timbres inalámbricos, alarmas inalámbricas o inclusive alarmas alámbricas, ¿no? Muchas veces las alarmas que uno tiene instaladas en su casa, por más que sea cableada, tienen dispositivos como estos, para uno poder desactivarla antes de que llegue. Y esto transmite en esa frecuencia. Obviamente, muchos de estos dispositivos, por ejemplo, los sensores en las alarmas inalámbricas también transmiten en esta frecuencia. Pero, bueno, inclusive, si, como comenté recién, la alarma es cableada, muchas veces se tiene de estos dispositivos. Después tenemos, bueno, estaciones meteorológicas, inclusive, como comenté recién, portones. E, inclusive, bueno, alarmas de vehículos. Bien. ¿Cómo podemos escuchar esta frecuencia? Bueno, para empezar a experimentar esta frecuencia, lo que necesitaríamos es un SDR. En este caso, es un RTL-SDR. Es un dispositivo que sale 15, 20 dólares. Es un dispositivo bastante económico para poder empezar. Y tenemos herramientas como el GQRX o el SDR Sharp. ¿Ok? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es vamos a intentar usar el SQRX, SDR Sharp, y vamos a intentar ver la frecuencia de esta alarma. ¿Ok? Vamos a ver la cascada, ¿no? Ahora muchos van a... Ahora vamos a ir viendo a poquito cómo es que nosotros podemos llegar a obtener información útil de esta cascada, ¿no? Ahí yo les recomiendo, voy a ver si bajo un poquito el volumen, porque hace un ruido... Ahí seguramente escucho un tipo de ruido estática. Medio, puede llegar a ser medio molesto, le bajo un poco el volumen. Bien, fíjense ahí, cuando presiono, escuchan el brr, brr, es que estoy transmitiendo. ¿Ok? Ahora bien, con este dispositivo podemos escuchar esto, pero de acá, ¿cómo llegamos a hacer para clonar o ver qué contiene esto? Bueno, el punto es el siguiente, lo que nosotros realizamos es vamos a grabar el audio. ¿Ok? Vamos a detener el programa. Y vamos a usar un programa muy común que se llama Audacity. ¿Ok? Vamos a analizar el audio grabado. Y lo que vamos a notar, fíjense cómo hay ciertos patrones acá en el Audacity como que se repiten. Fíjense las pulsaciones. ¿Cuánto decimos? Cuatro pulsaciones. Fíjense las cuatro pulsaciones que se repiten. O sea, son evidentes que se revisaron cuatro pulsaciones. Ahora, fijémonos cada uno de estos pulsos. Hay algunos como pulsos distintos. Fíjense, hay unos más chiquitos, otros más grandes. ¿Ok? Ahora bien, vamos a verlo en un archivo que se puede ver un poquito mejor. A veces las grabaciones salen bien, pero no se pueden llegar a distinguir. Vamos a ver una grabación que se puede ver mucho más claro. Fíjense acá, ¿cómo se puede distinguir? ¿Cuándo hay? O sea, dentro de un pulso, que fue, en este caso, ponele, acá sería un pulso. Fíjense cómo acá tenemos, por ejemplo, distintos mini pulsitos que son uno más largo y uno más corto. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Ok? Y ahí es donde volvemos a la presentación. ¿Cómo es que podemos interpretar esto? Bueno, básicamente lo podemos interpretar como código binario, como un 1 o como un 0. Entonces, bien, ya de esta manera estamos logrando interpretar o podemos ver qué código está emitiendo esto. Podemos ver 0, 0, 1, 0, 1, 0, y podemos llegar a ver esto. Ahora bien, todo esto imagino que es un trabajo muy tedioso. Y una de las desventajas que tiene este SDR es que, como les comenté, es un SDR, si bien es barato y es muy bueno para empezar, no nos permite transmitir. ¿Ok? Nosotros solo podemos recibir. Entonces, lo que nosotros podemos llegar a hacer es automatizar esto con un Arduino. ¿Ok? Automatizar la recepción y la emisión con un Arduino. ¿Ok? Inclusive, si uno quiere, puede usar un dispositivo como este, una HackerRF One, que es uno de los más comunes. Pero si, obviamente, sale mucho más caro y si uno lo quiere automatizar con un bajo presupuesto, lo puede hacer mediante Arduino. Acá aquí tenemos el Arduino y módulos de 433 MHz. ¿Cómo van conectados? Bueno, fíjense que las conexiones son totalmente simples. O sea, es positivo con positivo, negativo con negativo, y uno que va al puerto que es un sistema para emitir datos. Es bastante sencillo. Ahí está el link de GitHub. Igual no se preocupen, al final de la presentación van a estar un montón de links. Van a estar links a los slides, a un post de Medium que he escrito con esto. Así que no se dan problema, van a estar todos los links al final de la presentación. Bien. Vayamos ahora con otra demo, ¿ok? En donde nosotros utilizamos un Arduino, ¿ok? Con bajo presupuesto, de manera casera, para hacer sonar un timbre inalámbrico. Bien, ahora lo que vamos a ver... A ver... Bien, ahora lo que vamos a ver es la demo con un timbre inalámbrico. ¿Cómo vamos a ejemplarlas? Bien, encuentras una definición. Uy, sí, sí, sí. No, no hay problema. Dame un segundito. Ok, ok. Ok. Dame un segundito. Que se me tildó un poco la computadora. Y bueno. Fue de fallar la demo, chicos. Es una conferencia. ¿En qué conferencia vieron? Que no fallé. Que no se tilde la demo. Así que... Bien, a ver. Se escucha ahí y se ve. Perfecto, a ver. Dame un segundito. Bien. Bien, ahora lo que vamos a ver es la demo con un timbre inalámbrico. ¿Cómo vamos a emular la señal en 433 MHz de este timbre inalámbrico? Lo primero que vamos a hacer es probarlo. Vamos a usar el pulsador normal. En donde vemos cómo funciona correctamente. Acá está el Arduino con el módulo receptor y el transmisor. Ya en este caso se usó la recepción. Se interceptó, bueno, el código que emite el pulsador. Y lo que vamos a hacer es transmitirlo con este módulo que está acá. Acá pueden ver la antena casera. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer... Fíjense que ahora va a estar en bucle. Y no va a parar de sonar. Obviamente esto se puede hacer con otro tipo de dispositivos también. Y bueno, esa es la idea. Ahora si nosotros lo desconectamos. Podemos ver cómo ya para de transmitir. Y obviamente para de sonar. Bien. Ahí pudimos ver la... ¡Gracias! 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 Bueno, hemos perdido la comunicación con Francisco. Como ustedes saben, querida comunidad, esto se está transmitiendo al vivo. el equipo técnico está tratando de resolver el problema con Francisco pero mientras tanto podemos un poquito ir interactuando también con ustedes señores todo lo que estaba mostrando Francisco es algo bastante interesante y fíjense ustedes, siempre nos preocupamos de todo lo que es la parte de la seguridad lógica pero la seguridad física honestamente, yo he visitado plantas industriales, plantas hidroeléctricas y un montón de infraestructura que se denomina crítica y si algo he podido notar es que todo el sistema de controles de acceso es muy débil las tarjetas que estaba mostrando por ejemplo Francisco la mayoría de las veces que yo he visto inclusive controles de acceso en aeropuertos son tarjetas, son tarjetas MIFER, son tarjetas de primera o segunda generación que la verdad que son demasiado fácil de clonar inclusive hay algunos programas para bajarse al celular como el Orange por ejemplo que lo que te permite es leer precisamente el CSN que es el Car Serial Number y cuando tú te compras una tarjeta en blanco puedes transferir el número serial de esa tarjeta a la tarjeta clonada y tú lo que hiciste ya es heredar todos los privilegios y la tarjeta que has clonado vas a llegar a tener todos los accesos aquí yo tengo en mi mano, si ustedes pueden ver, lo voy a acercar un poquito esto es una, esta es la radiografía de una tarjeta de cuarta generación ya como pueden ver ustedes, trae, fíjense ustedes, trae las antenas ya internas para alta y baja frecuencia, ya trae un lector de banda magnética y trae un chip eso es lo que normalmente nosotros pillamos en una tarjeta de crédito pero fíjense que es lo diferente de estas tarjetas I-Class que es de cuarta generación lo diferente son estos otros dos chips que trae acá uno de estos chips que ustedes ven sirve para encriptar absolutamente toda la información de la tarjeta y este otro chip es un OTP, un One Time Password precisamente lo que hace un OTP es estar cambiando randómicamente el número serial de la tarjeta para que eso ya sea inviolable porque para empezar la información está encriptada y para continuar tenemos un One Time Password que puede ser randómico cada 15 segundos eso es configurable ¿qué es lo bueno de este tipo de tarjetas de cuarta generación? que como ustedes vieron esto trae software, trae todo, por ende se lo puede se lo puede tranquilamente virtualizar y llevarlo a un smartphone y ustedes ya podrían abrir tarjetas de manera segura interactuando con un control de acceso un poco más robusto así que otra cosa que es importante y lo mostraba Francisco también es el tema de las tarjetas, las contactless existen algunos dispositivos que se venden para hackear tarjetas contactless y trabajan exactamente de la misma manera como mostraba Francisco con el tema de la frecuencia por ejemplo existe el Camaleón Mini que es un dispositivo que vale poco más de 300 dólares y que lo que permite eso es ponerlo en una mochila ustedes se pueden subir a un autobús y lo que va a hacer el equipo una vez encendido va a empezar a buscar la frecuencia de todas las tarjetas contactless que estén en el bus y una vez las pille el próximo paso es empezar a bajar precisamente todos los datos que va a pillar en eso de ahí para luego transportarlo a una tarjeta a un programa y finalmente poder hackear todas esas tarjetas es muy complicado la verdad cuando hablamos de controles de acceso porque como les decía se toma, no se lo toma, o se lo toma muy a la ligera en otras palabras hagan ustedes la prueba vayan y vean los tipos de tarjetas que están utilizando ustedes mismos analicen en su trabajo el tipo de tarjeta y vean que si es de primera o segunda generación y como mostraba Francisco son muy fáciles de hackear esas de ahí ¿qué más podemos hablar acerca de lo que es el tema del contactless? ese es el CSN es el número de serie como les decía que trae todas las tarjetas hasta la de cuarta generación el tema es tener un OTP ¿no? para evitar ser clonada normalmente estas tarjetas tienen que estar manejados por estándares abiertos como es el ISO 1443 o inclusive el ISO 15693 ya que lo que hace precisamente es brindarnos información acerca de la tarjeta por lo cual esa información disponible puede ser mal utilizada ¿no? ¿qué más les puedo decir chicos de esto de acá mientras llega mientras vemos de restablecer de restablecer con Francisco acerca de lo que son todo lo que es la parte de controles de acceso ¿no? perfecto, perfecto ya me confirman de que otra vez lo tenemos al vivo a Francisco Cantelli Francisco cuando esté disponible me avisas perfecto ahora sí señores los vuelvo a dejar con el experto en este tema adelante querido Francisco sí, bueno aprovecho se me murió la tengo la otra máquina acá que aún me está iniciando así que les juro puede fallar puede fallar eso de que eso que dicen de que era va la demo que no falla es mentira se los comento así que puede fallar no sé si se llegó a ver la demo si la tendríamos que ver de nuevo por las dudas genial no estoy compartiendo ¿no? denme un segundito perfecto bien vamos a ver si ahora podemos ver el video si bien lo voy a ir explicando básicamente lo que vamos a hacer ahora es con este timbre ilámbrico que nosotros podemos ver podemos ver ahí con este que podemos ver acá nosotros acá tenemos los dos pulsadores y lo que vamos a hacer es utilizando un arduino y los módulos de 433 MHz vamos a emular que somos uno de los pulsadores y vamos a hacer que empiece a transmitir en bucle básicamente fíjense bien fíjense ahí como se usa el pulsador y se enciende la luz bueno ahí fíjense el transmisor tiene la antena casera ese cable amarillo y fíjense ahora lo que vamos a hacer es conectar el powerbank ok y en cuanto se enciende el arduino empieza a transmitir el código que tiene el transmisor ok bien entonces esa en sí sería la demo o sea como bueno en este caso lo hice con un timbre alámbrico también se puede revisar como puede ser por ejemplo con alarmas con portones para abrir portones etc de hecho una de las cosas que quiero comentar denme un segundito son los famosos rolling codes que ocurre cuando uno ya agarra autos más actuales yo por ejemplo yo hice esta misma demo con un auto de modelo 95 y no tenía rolling codes pero si uno usa un vehículo usa tal vez algún dispositivo ya un poco más protegido como se protege un dispositivo ante este tipo de ataques son los replay attacks que nosotros capturamos el código y lo repetimos ok bueno ahí se crearon los rolling codes ok que básicamente lo que hacemos es se utiliza un generador de números pseudo aleatorios se coloca tanto en el receptor como en el transmisor con la misma semilla el transmisor envía el siguiente código de la secuencia el receptor compara el código recibido con el código esperado y en caso de ser iguales se ejecuta la acción bueno en este caso podría ser abrir un auto ahora bien cómo podríamos atacar un dispositivo con rolling code ok si nosotros tuviéramos un auto por ejemplo que tiene esta protección ¿no? cómo podríamos atacarlo bueno básicamente nosotros tendríamos a la víctima que presiona el botón que emite el primer código ok el atacante lo que puede hacer es utilizar un chamar para interferir y evitar que el receptor reciba dicho primer código ok y a su vez intercepta el código emitido y lo guarda ok es decir el que recibe el código es el atacante y el auto nunca lo llega a escuchar luego de que el dispositivo bueno no se haya accionado la víctima ¿qué hace? vuelve a intentar presionar el botón emitiendo un segundo código ok ¿qué hace el atacante? intercepta ese segundo código y envía el primero para que el dispositivo se accione es decir para que en este caso bueno el auto se abra y por último bueno el atacante se queda con este segundo código disponible el cual va a poder utilizar para accionar el dispositivo cuando lo desee que en este caso sería con este segundo código podría agarrar accionarlo enviarlo y abrir así el auto bien y ya como para ir terminando quiero mostrar esto que es un proyecto la verdad muy muy interesante que es le dicen el tamaochi para hackers que es básicamente un dispositivo que nos permite leer tarjetas RFID le van a agregar funcionalidades de NFC nos permite trabajar con dispositivos de sub 1 gigahertz de esto que les comentaba de 430 megahertz tiene recepción perdón transmisión de infrarrojo por ejemplo para poder cambiar canales de la televisión o para poder activar un aire acondicionado activar distintos dispositivos que trabajen por infrarrojo la verdad que me pareció un proyecto muy muy copado lo quería compartir porque la verdad está genial y es una manera también en la que uno podría automatizar un dispositivo que automatiza bastante estos varios dispositivos que les mostré tal vez como por ejemplo puede ser el Casey por ejemplo podríamos tener acá por lo que están poniendo los fabricantes le van a poner funcionalidades con NFC para que uno también pueda hacer pruebas de NFC funcionalidades de Bios USB que actúe como una verdad que por ejemplo la verdad es muy muy interesante para que quieras seguir el proyecto lo recomiendo totalmente bien algunas referencias esto la verdad se los dejo también para que lo vean después que si ustedes quieren ir profundizando más acerca de este tema acá pueden encontrar un montón de información y bueno por último quería agradecerles a todos ustedes por estar acá quería agradecerles obviamente a la 8.8 Andina agradecer bueno a mis compañeros también de Hackmetrics de 404 un saludo ahí para un amigo mío Maxi que seguro me está haciendo el aguante y bueno nada les quiero dejar ahí por último el Medium que ahí van a encontrar un post con toda esta información acerca de de esta esta presentación van a encontrar un post exclusivamente de Hacking en RF y van a encontrar los slides bueno ahí también les dejé el QR así que bueno nada eso y muchísimas gracias a todos ya que pasamos a la fase de preguntas así mismo estimado Francisco y aquí tengo ya algunas Pablo nos pregunta ¿se puede utilizar la frecuencia en el tráfico de red sin analizar los datos y en base a una cantidad una base de datos con diferentes señales de transferencia de datos para analizar los mismos ¿podrías repetir la pregunta? sí parece que como está en dos partes la primera se puede analizar la frecuencia en el tráfico de red sin analizar los datos se puede analizar la frecuencia o sea depende o sea cualquier frecuencia me imagino no estás diciendo una frecuencia puntual o sea si podés analizar la frecuencia o sea si la pregunta que estás haciendo es si uno puede determinar cómo está modulada esa frecuencia sin analizar los datos la respuesta es sí de hecho eso así lo comento hay una página que se llama RTLCDR donde van a ver que se puede escuchar uno tal vez con solo escuchar la frecuencia puede decir ah esto está usando tal tecnología o está encogida de tal manera por ejemplo no va a esta charla pero por ejemplo los sistemas de radio hay muchos que por ejemplo la comunicación que yo el sistema de salud o policial utilizan tranking entonces uno tal vez se escucha como un así soy especialista en imitar ruidos de radio pero van a ver que ese es distinto al que escuchamos hoy que es un tremenda imitación de radio después de esto claramente a imitar así que bueno totalmente entonces nada o sea pueden identificarlo o sea se pueden llegar a dar cuenta de decir ah esto es un tracking de Motrola por ejemplo sí se puede si la pregunta va a ese lado la respuesta es sí sí se puede identificar ese tipo de cosas tengo una una consulta este francisco el puerto Wigan que es el que están utilizando las tarjetas de cuarta generación este es más seguro utilizarlo que los puertos tradicionales como he visto que normalmente cuando configuras esto de acá te vas hacia ciertos puertos si no me equivoco uno de ellos es el ahí se me fue puede ser el RS485 puede ser puede ser el puerto me dijiste Wigan Wigan la verdad no estoy seguro no no lo no lo no lo probé habría que probarlo la verdad no no me puse de lleno con con eso no todas las tarjetas de última generación soportan digamos Wigan he visto que uno de ellos es HID que si es soportado Wigan no porque se pueden hacer ataques a más bajo nivel también y cuando estás llevando a cero o uno la frecuencia eso se convierte en datos y empiezan precisamente a analizar este luego tú has visto que clonar tarjetas de primera o segunda generación es demasiado fácil entonces exactamente y fíjate a quién depende de quién le clonás porque esa persona que tiene permiso para ingresar y abrir todas las puertas vos estás heredando todos los mismos permisos que la tarjeta que clonaste ¿no? Exactamente sí o sea la verdad es eso o sea si uno se fija las tarjetas de primera generación tal cual como decís vos son se presentan más estas vulnerabilidades pero lo curioso es que bueno o sea al menos bueno acá en Argentina muchas de estas tarjetas siguen circulando y siguen siendo de uso común ¿no? es más de hecho bueno esta tarjeta que hice mostré de hotel ¿no? no voy a decir hotel pero sí fue un hotel de Las Vegas o sea ¿y es que es común? es común es común o sea es un hotel de Defcon es más les puedo mostrar que es Defcon o les puedo mostrar el hotel ¿no saben lo que tengo acá el lío que tengo con todo esto de la compu les quiero mostrar para que vean que es es verdad es verdad fíjense ahí está ahí se puede ver del otro lado no pero tal cual pasa un montón de que aún muchas tarjetas quedaron quedaron legacy quedaron siguen circulando y bueno nada se siguen se siguen usando tienen que tener retrocompatibilidad y bueno siguen siguen así exacto de hecho más del 80 85% de todos los controles de acceso que yo he podido ver y visitar y te hablo de infraestructura crítica como aeropuertos ¿no? como terminales de buses como banco ¿no? y inclusive algunas hidroeléctricas que están utilizando tecnologías de tarjeta de primera y segunda generación ¿no? gastan un montón de plata en un montón de cosas y todo lo que es tu ingreso lo tienen de esa manera ¿no? entonces hay que tomar un poco de conciencia de hecho yo les mostraba un poquito lo que son las tarjetas de cuarta generación que ahí te las muestro a ti esa es la ¿no? si tú te fijas en esta tarjeta yo les explicaba al público de que trae en este chip de acá la encriptación de toda la tarjeta y en este otro chip de acá el one time password para que sea inviolable e inclonable la tarjeta ¿no? y trae ya la si tú te fijas también trae la este todas las antenas tanto para frecuencias bajas como para frecuencias altas y de nuevo lo podés lo podés virtualizar y llevarlo a un smartphone ¿no? si no no o sea es increíble y lo que es es increíble de hecho lo noté mucho en lo que es acceso físico en general ya saliendo un poco de lo que es RFID NFC o tipos de sistemas así que usamos para controlar acceso físico es que muchas veces se encuentran mal implementados desde una base esto lo cuento lo cuento siempre ¿no? yo también soy participo de la comunidad de Lockpicar de la comunidad de Lockpicking de Argentina y he organizado durante años el desafío del CTF de Lockpicar y uno de los desafíos muchas veces dos o tres veces fueron había una caja fuerte que uno la veía estaba cerrada y parecía impenetrable y nada la gente probaba y estaba dos días tres días y no la podía abrir no la podía abrir y el secreto es que estaba abierto o sea se dieron cuenta por accidente porque la movieron y se abrió sola y bueno eso que uno dice es una sonzada es una cosa simple es algo que ocurre un montón que tal vez te ponen el sistema NFC RFID y uno le ahí ya entran ataques de ingeniería social tal vez le dice che me olvidé la tarjeta no me podés pasar la tuya y pasás o inclusive el sistema donde tal vez tienen todo ese sistema y dejan la puerta sin trago dejan la puerta abierta pasa pasa un montón o bueno también eso de hay una charla también que uno puede ver de la Wild West Hacking Conf que usan que explican cómo entran a distintos entornos o sea logran distintos accesos como por ejemplo la distancia que dejan entre el pestillo y la puerta entonces pueden pasar una especie de tarjeta entre ellos para que se presione y salga es una cosa una locura es una locura que sea con algo tan sencillo cuando ponen un montón de plata para que bueno obviamente la tecnología sea segura así que moraleja inviertan un poco más en control de acceso que definitivamente no se está haciendo hoy en día la tecnología avanzó tanto que las puertas pueden controlar que con un acceso solamente entre una persona porque ese es el otro problema yo autentico y veto a todos mis amigos entonces ya existen tecnologías como la de Unedan que te permite que una sola persona ingrese con una sola autenticación no son los famosos antipassback y como eso de ahí las mismas puertas pueden integrar los controles de acceso las mismas puertas pueden pesarte de entrada y salida para evitarte que saques algo de los bolsillos y un montón de cosas más que la tecnología en la parte de control de acceso avanzó mucho así que para toda la comunidad el consejo siempre es ese tomen un poquito más de atención en lo que es algo que es demasiado importante que es el ingreso físico a tu compañía porque todo el mundo gasta un montón de plata en Firewall y de Pay y de S y todo para el ingreso lógico pero nos estamos olvidando del ingreso físico y gran parte de los ataques también se suceden por ahí totalmente totalmente bueno querido Francisco creo que no hay no hay más preguntas por ahora te quiero agradecer te quiero agradecer una vez más Francisco por el aporte que nos has brindado ya eres uno más de la familia así que bueno gracias por todo el apoyo por todo el soporte y bueno como decía esto es en vivo plenamente en vivo ahí hemos tratado de hacer lo posible de hablar un poco del control de acceso porque seguridad electrónica también es parte de la conversa de esto que es ciberseguridad así que gracias por aportar Francisco yo te dejo ahí con el público para que tú puedas despedirte de ello y desde luego te voy a invitar luego a que puedas ingresar también al chat y de esa manera puedas interactuar con el público que ha estado haciendo algunas preguntas o en realidad también hablando entre ellos que puedas ahora que no podemos estar físicamente por lo menos virtualmente vamos a tomar contacto y estar ahí con la comunidad así que Francisco sin más te quiero agradecer ya para que tú te puedas dirigir a todo el público bueno nada muchísimas gracias ya digo al público muchas gracias a todos los que están los que están viendo nada espero que les haya les haya gustado la charla nada cualquier cosa que cualquier duda cualquier cosa yo pueda ayudar bueno ahí están mis datos de contacto tienen mi mail mi twitter arroba frank-205 me pueden hablar ahí y nada agradecerlo obviamente totalmente a la 8.8 andina la verdad es que es mi primera vez acá estoy re contento de estar acá y bueno a Henry también la verdad que que una visión espectacular y la pasé la pasé pese a que bueno se me caen las cosas pero bueno tiene que pasar si no no es divertido hay que meterle un poco de diversión a la a la vida así que bueno nada sin más muchísimas gracias a todos listo querido Francisco gracias por todo le pido por favor entonces ahí a controles que nos vamos a un pequeño break nuevamente antes de empalmar con la última presentación del día me confirma por favor controles si estamos perfectos nos vamos a la pausa no se despeguen chicos que esta es la última conferencia que parte y vamos a seguir entregando más tempos así que atentos todos excelente ahora si estamos vamos a ver gracias gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.